¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 12 de The Witcher 3. Os tengo que comentar unas cosillas. Digamos que he estado jugando una hora, una hora grabando. Y, por desgracia, la puñetera capturadora que le guarda la espada, se trabó durante esa grabación de una hora. Una hora a próxima hora. Me gustaría finalmente encontrar a este misterioso... Me pregunto si los dos... No es como si quiero confiarlo, solo quiero preguntar... Aquí leyendo, ¿vale? Y si yo lo leo, ustedes podéis también leerlo. Que tampoco es que seamos muy lentos, ¿no? Vale, lo que quería decir. Jugué como una hora grabando. La capturadora se trabó. Me está empezando a hinchar un poco los huevos, la verdad. Ya es la segunda vez que le pasa. Muy seguido. Y, digamos que la primera media hora... No la pude salvar. Pero la siguiente media hora sí la pude salvar. Y esta la estoy rejugando otra vez, ¿vale? La primera media hora. Aproximadamente, los tiempos, ¿eh? No son exactos. ¿Qué? ¿Fantum Riders? Apenas tus ojos en la no existencia, entonces. Tengo un navegador con ellos. ¿Qué? No voy a coger objetos, porque tengo un punto de guardado más adelante, así que cogerlos ahora no me va a servir de nada. Porque yo voy a continuar por lo... Por donde lo dejé. Que sí, tengo el software. No voy a coger objetos. ¡Wooow! Vete a qué coger tengo. ¡Hace, lucha! ¡Mete por relaj, picha! Oye, espera tu turno. ¿Eh? ¿No les empujó? No, fuck Sigamos en busca de nuestro pecho De nuestra Pechotes Está sola y desamparada No lo podemos permitir No, no, no No permitirá eso Nada, Gerard, nada Nada como si no hubiera un mañana Dejad que quite la marca esta Que me está molestando Esa que tengo ahí Ya está Vale Pero que Que brujo más junto, ¿no? Que se cae ahí, súper feo, ¿no? Un poco cutre ¿Eh? Venga, venís tú de aquí, hombre Para prenderos fuego ¿No? Esto es azufre Esto quema No Pero apúntale a él, bobo O sea, estoy peleando con el bicho Y A donde no apunta Es al bicho Eso, de aquí Wow, 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 wow Fuck What? No te traves, puta No, bombas no tengo Esto es azufre Odiado demasiado Las ratas Mira, está a traba Y quiere subir, ¿no? Ah, mira La perra subió Ah, huye Uy, desfavoridas Ah, pues Eso tenía los cojones bien puestos No, hay, tres No, no No, no No, no Tengo que saber lo que el Wild Hunt está haciendo aquí. Pero llegamos a encontrar el mage el Elven, no... Si llegan a él primero, no tendremos la oportunidad de hablar con él. Además... ¡Vamos, terminamos! Espera... Tienes algún... Ven conmigo y tal vez lo haré. ¿Tienes siempre así? Estoy empezando a sentir desculpada por Tris y Yen. ¡Oh, muy bien! ¡Vamos! 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 Por acá. ¡Vamos! ¡No, cojas esto que no lo necesito! ¡Larena Lunette! ¡Larena Lunette! ¡Eso es él! ¡Eso es el Elf! ¡Aren! ¡Va! ¡Lady! ¿Qué fue eso? ¿Una ilusión? ¡No! Una projección morfotica. ¿Una qué projección? Una bolsa para los magos. Mucho más seguro que una letra ordinaria. Que... ...estoy tomando las mismas decisiones. Bueno, las mismas decisiones no, porque no hay decisiones. Estoy... ...eligiendo los mismos diálogos... ...que cuando jugué... ...por primera vez. El mensaje fue definitivamente para Ciri. La hija de la Gull. Laura Doranze... De hecho. Es lo que los magos llamaban Ciri. Pero... ¿Qué es lo que se llamaba Ciri? No... 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 No si conoces Ciri. Ciri llamó Ciri. Cidreo. ¡Sualo! ¡Vamos ahora! ¿Quién de ti sabía eso? No. Puede haber sido el punto. Tu mage elven aseguró la pasión. Lo dejó. No, no. Creo que estaba esperando invitados. Hacen algunas preparaciones. Espero que los magos. Bueno, entonces, vamos. ¿Crees que seguir las presas? Nos vemos. Vamos. tomemos que asalto al hija de perra ya esta siguiente pero no vayas a por ella pero a ver nos decidimos a por quien va hijo mio no le quita vida no le hizo nada me cago en la leche what saca la espada bobo esta claro que el fuego no lo necesito deja que se meta aqui sufre este feo no por ahi hay un cofre por si hay alguien interesado para que lo sepa creo que no se si habia que ir por aqui no no creo que era por el otro camino no se porque cojo esto bueno ya sabeis donde hay dos cofres el camino bueno el de las golondrinas se me cago se me cago yo en el azufre este es este es parece que estamos de la forma correcta si loco esta esta en el minimapa sale que salta esta 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 Muy bien. Un nuevo mensaje. ¿Kelpie? ¿Le significa ese monstruo de la sea? No, eso es lo que Ciri llamó a su madre. El hueso puede aparentemente calentar como un demonio. Buen nombre para un hueso. ¿Puedo buscarla? Y nos dice que tenemos que bajar por aquí. ¿Cofre no lo vamos a coger? ¿Qué hace? ¿Por qué hiciste eso? Y por aquí tiene que... Kelpie, otro hueso. Casi exactamente como el último. Vamos a ver lo que hace esto. ¡Garrett! No sé lo que ha hecho, pero ha funcionado. ¡Mira! ¡Están abiertan! ¡Vamos! Tu primera. El más valiente que yo. Bueno, ahora sé lo que ha distorsido mi esfuerzo en teleportar. Creo que eso es... Sueldo. 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 Sueldo es seguro. Claro que es seguro. Por supuesto. Parece el señor de los anillos. Las cosas como son. Y una vez más... Cuando jugué por primera vez, pasó exactamente esto. El bicho ese que está al fondo... Ahí está todo trabado. El pobre. A ver cómo se para. Tierra. No se reivindicó. Intruders. Destorying los intruders. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Ahora ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, Geralt! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡No le pegues! Tú te ríes, pero las hostias que me ha dado y te ha dado no son graciosas. ¡Bailando! ¡Estoy bailándole! ¡Venga, puto bicho! ¡Eh! ¡No! ¡Me cubrí, no! ¡Se supone! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Me tuve que haber cubierto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si no durará! ¿Pero qué coño haces el chizo? Todavía no entiendo que haces eso. Voy a intentar una cosa que no conseguí la última vez. Sube tu primera. Y por aquí es más o menos donde se me trabo. Lo hice en doble de tiempo menos porque me he saltado prácticamente todos los cofres y lo he hecho todo rápido, rápido, rápido. Depende de lo que quiera. ¡Teleporta por ahí! ¡Muy bien! Lo próximo ya está medianamente normal, salvable. Mira, hemos conseguido cruzar la pared. Esto es donde vimos el Wild Hunt. ¡Muy bien! Significa que están muy adelante de nosotros. ¡Vamos! Bueno, vamos a ver si no se me traba la puta capturadora otra vez. Cuando terminó la cinemática se trabó la capturadora. Qué raro. A lo mejor no notasteis nada, o si lo notasteis, no lo sé, pero se acabó la muy perra. Ah, eso somos nosotros. ¡Nos vamos a tener que enfrentar al primo gemelo de Sauron? ¡Nos vamos a tener que enfrentar al primo gemelo de Sauron! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡¿Y?! ¿Se magazino? ¡Le protegeré con mi vida, Keira! ¡No te preocupes, chamequita! ¡Hey, Nicolás! ¡Tenemos que cerrarlos! ¿Quieres que ir? ¡Arthur está solo volviendo! ¡No es fácil, eh! ¡Porque no quiero que entre, eh! ¡Hey, no te ocurres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡No me da tiempo de sacar! ¡No pasa nada! ¡Esto tiene prioridad! ¡Venga! ¡No me fallan! ¡Sí! ¡Bien! ¡Se oye! ¡Vamos, cabrame! ¡Nos me quedó una botella de agua! ¿Voy a? Eso es extraño. Si de algo tenía yo eran botellas de agua. Yo creo que me quería enfrentar al primo tercero, pero nada, parece que es un cobarde. Prefiere mandar a sabuesos antes que venir a enfrentarse a mí. No, 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 no. ¡Venga, entra! Ya está. ¡Y esta no! Esta era el último. ¿Estás bien o estás cansada? Me encanta ser capaz de decir que podríamos estar aquí un tiempo y restar. Lo sé, lo sé. Debemos seguir. ¿Botella de agua? No he bloqueado el pasaje. Quizás pueda probar. Dejala de agua. No todos los días se matas a huesos del infierno helado. Así que hay que aprovechar y llevarnos lo que nos den. Sus cadáveres. ¡Vamos! Puede que todavía nos catche. Ya voy, ya voy. ¿Cómo que no podemos meditar, troncón? O sea, un poquitito aquí da igual. Sí que podemos. Vale, esto... le voy a dar a guardar. Que a lo mejor... ahora sí que lo vamos a enfrentar al chavalín. Gracias por tu ayuda. Muy difícil. Bueno. Bueno. Buena cosa que viste contigo. Nunca habrías manejado sin mí, ¿verdad? Ven ahora, admitlo. Nos espera. No. Es el tío, ¿no? Sí. El tercero. No, el gemelo. O es el primo gemelo. No, no es ni el gemelo ni el tercero. Este ya ni es familiar. ¡Pues uno. ¡Tengo que apuntar! No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. El gemelo. No. No, no. Los pesados dan mucho por culo, pero mucho. Bien, la alarma está... A ver si tengo para reparar arma, porque no es lo mismo. Este... Ya está, amigo. Venga, ¿no? ¿No puedes conmigo, nenasa? Muy buena. Muy buena. ¡Oh, porosito! ¡Hijo de puta en el centro! Atrás. No, no, no te acerques a ellos. No te acerques a ellos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hace? ¡No las hagan! Diagrama. Vamos a ver la espada esa, tú. ¡Y por qué esto es una mierda! ¡Por qué! ¡Es que esto es humanas! ¡Todo es humanas! ¡Es como el laboratorio Elza! ¿Qué ha pasado? Te comes una y te mueres. Con la hambre sin presa. ¡No, no, no! ¿Qué se refería a esto? ¿Siri? 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 Claro. Se buscó todo y si tuvieran más tiempo probablemente hubieran cerrado el lugar a la tierra. Pero eso no cambia el hecho de que no hemos aprendido nada. No sobre Elza ni sobre Siria. Bueno, sabemos que estén bien acostumbrados y viajando juntos. ¿Qué pasa? Si le dais un poquito para atrás al vídeo, en el momento en que habla la Pechotes, la pared de atrás se movía. O sea, estaba temblando. ¿Por qué se dividieron? Quizás porque el huerto blanco estaba en el camino de la tierra. Y Siri sería más segura si lo hicieran. Los hermosos de Quirkbeck. 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 Kira, si estás escondiendo algo... Pero... No te decía... ¿Tienes conocidos de las hermosas? Nunca conocí a ellas, pero les he leído. En un viejo manuscrito que encontré en una de las huesas de la ciudad. La menciona que las hermosas de las hermosas venturando en la Cucbeck en la época, para liaizar entre las hermosas y las hermosas, las mujeres del bosque. Las hermosas parecían ser intolerantes de las hermosas. Pero ayudan a las hermosas locales. Aparentemente, las hermosas de la plaga en Velen. ¿Qué es tu opinión sobre esto? No. 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 No leyes historias de las hermosas de la cama en Caer Morgan. Todos los hombres normales saben que las hermosas vivan en las casas de la Cucbeck. Tengo que verlo para creerlo. No. 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 ¿En qué locuras? Bueno, usa tu sentido de... Yo, hombre... Yo veo ahi un tal... Tal igual, no? Esto, vamos a ver. же babe tittos 大ừão, mastique? Por aquí estaba el... A ver... Sí, lo pillé. Antes de que empezara el vídeo. Y a ver... Eps... Cogido... Debe haber quemado estas notas mismo. El hunt no habría preocupado. Significa que él sabía que estaban buscando a él. ¿Qué es esto? El potion que le daba a él. Parece que se vea un uso para ello. ¿Lo bebiste? Salía la A, tío. ¿Ves? Sale ahí, sale. Muy bien. Esta es la pared que se movía, ¿no? Es una ilusión. Lo sentí también. Me esperaba que Boone pueda correr a estas cosas, así que compré esto. ¿Entonces no era un fallo, lo de antes? El ojo de Nahalani. Se dispeja ilusiones. Es fácil de construir, así que eres bienvenido a esta. Se debe venir en cuenta. Y cada vez que lo haces, pensarás de mí. ¡Bienvenido! ¡Para 1000! ¡Bienvenido! ¡Para 1000! Y mi oro... ¡Para 1000! Y mi oro... Es difícil... Es difícil... Es difícil de escuchar... La fruta es buena, ¿no? Ponte fruta aquí La tengo que seguir Se delante, señorita ¿Sientes eso? Un flujo de aire fresco de la izquierda Debe ser un saludo de esa manera Bien, vamos de aquí Espera, todavía hay la luz magica ¿La luz magica ahora? La luz. El elfe lo prometió a mí en exchange de mi ayuda Y desde que su vuelve aquí parece muy dudoso Debo retirarlo de mí misma Si pueda encontrarla, ¿te vas a ayudar? Sí, me ayudaré ¡Splendido! ¡Vamos entonces! ¡Splendido! 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 ¡Enseñame! ¡Enseñame! Hmm... Sounds like a riddle, all right. Mind repeating the riddle? Four Guardians, the first to light his fire, dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third, kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside... ...and thus stood over... All right. Hmm, lit up like a charm. El segundo está junto al primero. Espera. Oh? Something just happened. Hmm, hmm. Behind that wall, a movement. El tercero... ...es este? Y el cuarto... ...es el que tenía... ...tocaba también el instrumento, no? ¿Qué? Por favor, qué puto amo. ¿Qué? 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 ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No inscripción, sadly. Hmm... Sign of the Gull. No. If I didn't already know where she was buried... ...I guess this is Lara Doran's sepulcher. ...is her. Perhaps it's a monument to her. I can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but... ...mostly see her as a traitor to her race... ...who got her just deserts for marrying Kragen and Avlaude. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Aha. Bien, bueno. ¿Qué se debe hacer? Hmm... Espero que pueda activarlo. Vamos a dejar este lugar, ¿no? No hay una tumba, pero bien, bien escondidos. Son peores... ...que los que yo tengo. ¿Por qué? A ver, por aquí no hay nada, nada, nada que saquear. ¿Usted está segura? Oye, que por aquí parece que hay algo muy interesante. Eso que está al fondo, ¿qué coño es? Ah, me da que esta es la salida. Ah, pero se se podía haber salido por allá. Oh, guay. Cogemos esto, cogemos esto de acá. Rápido. Bien, tenemos el punto. Pues ya que nos la aumenta, vamos a usarla, ¿no? Anda, mira, aquí tenemos... Ese tío es lenta ahora tiene que ser un cojo de mierda. Pero aún así me daría, joder, perra. ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Está cubriendo, ¿eh? ¡Oh! ¡Tu vida, tío! ¡No! ¡No! ¡Guay, me da, tío! ¡Qué feo! ¡No! Bueno, encontramos un lugar... Un lugar nuevo. Un lugar de esos que hay que descubrir. Dios, que rico Esa espada, esa espada tiene que ser mejor que la mía Ya, no, no Tiene que ser mejor que la mía, eh Por cojones Mira si nos pierda esta molona Es increíble, estamos ante un momento mágico El Forza 30, esto ya lo tengo Increíble A ver si consigo quitarle la runa Y ya, ya es una pasada ya Bueno, vamos de acá Gracias por ayudarme, eh La chata Uh, que nos matamos Deja tú que medita, a ver si me voy a matar de verdad Son las 4 de la mañana Son las 4 de la mañana A las 4 de la mañana, pues pasan cosas, ¿no? Un hombre o una mujer solo Los dos se atraen ¿Pero dónde está la muchacha? ¡Chiquilla! No te me habrás torcido el tobillo ¡Pero qué! Hay que bajar, eh ¡Pero qué! ¿No? ¿No? ¿Qué es Deja que hay que bajar, eh? ¿No? No, 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 no! ¿Pero qué? ¿Que te tires, coño? Vale, no creo que haya problemas. Supongo que cuando saldremos de la cueva hay un vídeo. Voy a llamar... Alguien ha puesto una ilusión aquí. ¡Ugh! Al final... Pero... ¡Esto es valioso, ¿verdad? Te aprendiste algo sobre Ciri en el final. Algo importante. ¿Quieres invitarme a Krukbak Bog? Tienes que decirme sobre eso después. No sabes que obtendré la oportunidad. Geralt, hay dos tipos de hombres. Los que vean las oportunidades y que hacen adentro. Y los que forjan las oportunidades de ellos mismos. Yo siempre te he visto como un ejemplo de la otra. Además, tengo un favor que te preguntar. Así que, visitame alguna vez. ¡Claro que te visita, eh! ¡Joder, ya te digo! En ese caso, estaré esperando. ¡Veces, Kira! No tardarás en verme. Ojalá todos pudiéramos hacer eso. ¡El agua ha desaparecido! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Hijo de lo que no me pasa a mí, chaval! Esto, esto, esto... ¿Dónde está, Sardinilla? Mira, lo hay escondido, chaval. Entre los árboles y la hierba. Te llamé el... No sé si está intentado ser loco o no. O vas a venir o no, Sardinilla, que... Este se rompe el tobillo, eh. Se rompe el tobillo. Este se me mata. ¡Venga! ¡Muy bien, coño! Se ha llegado el jodío. Le costó, pero llegó. Y por aquí vamos a ir terminando. Dale like al vídeo si te ha gustado. Suscríbete si no lo estás. Y nada, campeones. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!